Llevamos un poco más de la mitad del camino, 800 escalones, nos quedan todavía 400 más Mirad la sudada que llevo, los brazos me están chorreando hasta los dedos No exagero cuando digo que es la primera vez en mi vida que he sudado tanto ¿Qué pasa guerreros y guerreras? Nuevo vídeo, estoy aquí con mi quemada porque nos dio ayer el sol que flipáis en las islas La verdad que es una excursión preciosa que yo no iba a hacer Y menos mal que le decimos que recomendaría a cualquiera de vosotros que venga a Tailandia Alquilamos el otro día una moto que si no la habéis visto pues en el canal de Patricienta tenéis todos los vídeos Yo voy a hacer solamente algunos en su canal, lo tenéis todo, todo, toda la información, cómo lo hemos hecho Así que ir a verlo lo primero y ahora el caso que alquilamos una moto ha sido la primera vez que yo conduzco una moto en mi vida en Tailandia Que la chinita o la tailandesa mejor dicho me decía pero tú sabes conducir una moto Yo claro que sí hombre, digo ahora todavía hago la de torrente y saco la moto y me estrello delante de su cara Pero que no, se me está dando bastante bien, tengo que decir que aunque dé un poquito de miedo conducir por aquí por Tailandia Porque conducen al revés, conducen por la izquierda, ¿vale? Los coches que tienen el volante al otro lado, las carreteras son al revés, la izquierda en la derecha tal es un poco jaleo Hay que decir que se me hace bastante fácil porque aunque parezca raro, por aquí por las islas conducen bastante tranquilo entre comillas Te dejan con la moto meterte en los arcenes, te dejan ir por la izquierda, te puedes pegar mucho, ellos te adelantan Entonces tú puedes ir a tu bola tranquilamente, nadie te mete presión ni nada Y por eso se me hace bastante sencillo y no me da mucho miedo conducir La verdad que es una cosa que estoy disfrutando, los paisajes son preciosos Entonces, bueno, vamos a hacer hoy una pequeña aventura de moto que Patri está un poquito giñada Pero bueno, yo sé que va a ser... ¿eh? Mira, está en el baño preparándose Pero yo sé que va a ser una aventura muy guay Y bueno, va a ser una vez en la vida que hagamos esto Así que hay que hacerlo en moto sí o sí Nos vamos a ir con la moto un viaje de unos 20 minutos, 25 más o menos Y vamos a ir hasta... voy a asomarme aquí que es más chulito, ¿no? Estamos en el hotel... que igual, si queréis saber qué hotel es, pues os metéis a su canal y lo veis Mirad qué sitio más guapo Voy a cerrar porque hay unos mosquys que podemos fliparlo Mirad, este es nuestro hotel y esta es la vista que tenemos en la habitación A ver si se quiere enfocar... bueno, lo voy a enseñar así porque va a ser más sencillo Mirad qué bonito, macho, es que esto parece parque jurásico No sé... Pocas veces he estado en un hotel con unas vistas más bonitas que estas Lo tengo que decir, o sea, es un sitio que me encanta, la piscina es preciosa y es totalmente relajante ¿Vale? El caso que vamos a ir allí y vamos a coger la moto, un viaje de 20 minutos Primer viaje en moto que hago así un poquito más largo en mi vida Y va a ser en Tailandia, va a ser con una moto alquilada y va a ser conduciendo al revés Vamos a ver cómo acaba todo esto Ahora, también hay que sumar que yo obviamente no me sé en las carreteras ni sé a dónde voy O sea, me voy a poner un casco con el móvil, con el Google Map puesto Y que me vaya indicando el camino, ¿vale? O sea, vamos a ver cómo termina esto Y vamos a ir a un templo que está situado en lo alto de la montaña Encima del pueblo de Krabi El templo del Tigre, me parece, de la Cueva del Tigre Y también hay que subir 1200 escalones con el calor que hace y lo cansados que estamos Así que hoy también vamos a hacer un entrenamiento, vamos a acabar reventados Y lo más gracioso de todo también es que no solamente es eso Sino que encima el camino de los 1200 escalones sudando con un calor máximo está lleno de monos ¿Vale? O sea que ahora veremos también si encima nos atacan los monos O si nos ataca un chino o qué es lo que pasa Entonces, bueno, vamos a preparar la mochila y nos vamos Bueno, pues aquí estamos, Tomo Toretto con nuestra scooter Que nos vamos a ir de caminito, a ver qué tal se nos da Vamos a poner, como os he dicho, yo lo voy a hacer de esa forma Voy a poner GPS en el móvil y me voy a meter un casco por dentro Y lo que me vaya diciendo el GPS, pues... Sí, que me habéis dicho mil veces que a veces me van a quitar el móvil como a Paula Gono No soy Paula Gono Yo tampoco soy Paulo Gono, así que yo lo voy a llevar No, vamos a ir con el móvil en la mano Y ella mirando y ella diciéndome y ahí con una mano agarrada No, yo paso No, yo me pongo esto que ayer fue muy bien y hoy voy a hacer la misma Me pongo un casquito e incluso me voy a poner el otro para escucharte a ti mejor Es un poquito mejor, así que con este paisajito y nuestra Vespino nos piramos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí estamos, el templo y el Buda ahí arriba Así que acabamos de llegar el viajecito en moto La verdad es que se me hace muy bien conducir por aquí Me encanta Porque los paisajes se pueden ir muy tranquilos Como os he dicho, vais por el arcen y todo muy bien Entonces ya hemos alquilado la ropita Y ahora empieza la aventura Vamos a subir para arriba a ver qué es lo que encontramos ¿Habrá monos? Claro que habrá monos ¿Cómo no va a haber monos? Si me están esperando a mí para que grite y lo pase mal ¿Qué quieres que te diga? Aquí hay un templo de puta madre también Pues no entiendo Si no se puede entrar con pantalón corto Porque al hombre sí le dejan entrar con pantalón corto No, es que aquí son un poquito antiguos Porque hay templos en los que pone que la mujer no puede entrar Que la mujer tiene que... A ver, son en plan antiguo Pues es lo que hay Son su tradición Mirad, acabamos de llegar Ya hemos hecho el viajecito en moto Y hay que tener cuidado Porque no se puede vestir las mujeres con pantalón corto ¿Vale? Entonces hemos tenido que alquilar eso Si se lo está poniendo Porque no lo dejan si no subir Ole, Zapatri Toma 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 Mirad aquí el templo que están haciendo Qué guapo la verdad Con las serpientes esas O el naga o lo que lo quieras llamar Que es el típico bicho que tienen O dragones a lo mejor Y lo están construyendo nuevo O restaurando No lo sabemos Pero mirad qué bonito la verdad ¿Eh? Pedazo 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 tiguerazo Qué calor y no acabamos de empezar chaval Esta es la tiguer cave Vamos a ver lo que hay Se supone porque es la hueva del tigre Hay que descalzarse como siempre Ay, qué fresquito Y hace fresco Ah, mira las monjas Madre, pero si están aquí Aquí no sé la donde echar lo de la... ¿Eh? Si se está hablando por teléfono No me dices Está haciendo el resto por teléfono ¿Se puede grabar? Ahí no Que está haciendo toda su oración Con el teléfono gala Aquí todos los tigres que tienen Y el techo Que es bien bajito Bueno, pues de repente Hemos salido Está todo esto lleno de gente Y los monjes que hay allí Nos han dicho que nos acerquemos Nos han puesto Una pulsera roja ¿Vale? A mí en la mano derecha Ahora después miramos Qué significa la pulsera roja Y me ha dado la otra Para que se la ponga yo a Patri En la izquierda Porque él no se la puede poner Y luego tiene que ir En la otra mano diferente Y antes nos ha como bendecido Y nos ha estado echando agua Diciendo unas palabras Hemos comprado provisiones Ella se ha comprado eso Que por lo menos Tiene un poquito de azúcar Por si se hace muy dura la subida Y nada, vamos a ello Y mirad Ya tenemos el primer aviso Cuidado con los monos Roban cosas Y sale todo contento Robándote las patatas Que llevas en la mochila Flipas Mazo de mono Mira, se le ha quitado algo ya Mira, mira como le roban la comida Mirad Que le están quitando a ese Que está vendiendo ahí la comida Y les está dando con un palo Él tiene un mono pequeño Están aquí todos esperando Para cogerle la comida a ese Cuando se descuide Mirad lo que se acaba de llevar Un sándwich triple Mira, mira, mira Flipa Vamos Y ese con un calipo Hombre, ese se está tomando flas Pero bien Bueno, nos ha pillado la lluvia Y menos mal que nos ha pillado Abajo Porque la subida Está allí atrás Ahí está el cartelito Pam De repente se pone a llover Y flipáis Mira, mira como se mete hasta la basura Mira en la basura Mira Mira, mira, mira Como salen de la basura Flipa Bueno, empezamos la subida Aquí estamos en el cartelito Ya después de ver a los monos estos Que la verdad que es flipante esto 1.237 escalones Va a ser el entrenamiento de hoy Hemos desayunado bien de cereales ¿Qué tienes que decir, Patri? Pues mira Tengo que decir Que no estoy preparada Aunque he comprado azúcar Pero me conformo con saber Que los monos están aquí abajo Ahora veremos si hay monos arriba El caso, mira 1.200 No mentimos 37 escalones El otro día subimos un templo De 200 ¡Momo mío! Fijaros que batallas Tienen aquí los monos Y aquí pone Bueno Empezamos la subida Mirad nada más Empezar como son ya los escalones Sí ¿En serio vamos a subir mil? Sí Tenemos un ventilador Por si te ha dado un 5P 262 ¡Me cagüe! Si lo va poniendo Mirad Pero mira Pero mira En un momento Subimos la del otro día ¿Eh? Sí ¿Y ya te pareció mucho? Mira esto Chaval Es un antiguo Estoy asfixiado No quiero ni grabar Para que sepáis Más o menos Cuánto os lleva Aquí empieza el 401 Y si supierais Cómo estoy sudando Madre mía Hay que hacer sudar No puedo eh Mirad aquí están trabajando Chaval Llegamos 600 y pico escalones O por ahí Y flipas Y aquí están dándole Mirad eh Que se han subido con la radial Con el grupo Con todos esos sacos Aquí a trabajar chaval Flipas O sea llevo una sudada increíble Me están sudando Mirad los brazos Esto cansa eh Hay que decirlo Se hace un calor Que flipas O sea Llevamos Un poco más de la mitad del camino 800 escalones Llevamos Nos quedan todavía 400 más Mirad la sudada que llevo eh Mirad es increíble eso eh Los brazos me están chorreando Hasta los dedos eh No exagero cuando digo que es la primera vez en mi vida que he sudado tanto Y encima el pobre tiene que llevar el mochilote El mochilón con todo ¿Sabes qué pasa? Que hace mucho calor Y cada vez que subes encima Como obvio Como todas las montañas Cuanto más alto más cuesta Y es que hace un bochorno increíble Qué calor Sí, sí Pero ellos están isolando ¿Sabes? Sí, sí Esos han subido con su equipo Y ahí están trabajando Porque yo que no sudo Y no estoy acostumbrada a verme Mirad cómo va Mira Es real No sé si me pican los mojitos O me caen gotas de sudor O sea, mirad la pierna No, no, es sudor Mirad la pierna lo que me está chorreando Gotas enteras de sudor Es que en la vida he sudado yo esto Mira Mira, mira Bueno, bueno Esto está censurable Nada Hacemos un mini break Y seguimos Y mirad aquí En el 800 hay un perrito pasando calor ¿Cómo habrá subido? Mirad que subida Que casi hay que subir a cuatro patas Vamos Como si fuera una escalera de mano Bueno Mira cómo vamos todos Tronquetes Una sudada Estamos aquí Muy cansados La verdad Porque hace mucho calor Son muchas escaleras Y dice aquel Que solamente queda Eso Y aquello Últimas dos O sea, mirad cómo voy No me quiero ni secar el sudor A ver Ahí está enfocándome No me quiero ni secar Porque es que Como estoy sudando todo el rato Es que me da igual Ya Mirad cómo llevo La camiseta O sea Todo Mirad Los brazos Y sabes qué Que lo peor de todo Es que hay que bajar Es que hay que bajar Pero bueno Eso me da igual Que menos mal Dale gracias a la vida Y al Dios Que no hace sol No hay que hacer fresquito Que nos ha llovido Que el aire queda A veces es fresco O sea Hace calor máximo Pero es fresco Para la temperatura De aquí es fresco Eso sí Tengo el cuerpo Súper caliente Pero si es que Mirad esto Es que es increíble Mirad Es que yo no sé Si se puede ver Pero es que Me están cayendo Unas gotas Y por la cara O sea que Estoy como si hubiera salido De la ducha En este momento Y ya Lo tenemos hecho Ya está Ya está Última parte Venga De una Ahora ya está ahí Podemos ver ya La barandilla 1.220 Y últimos Vamos Estamos arriba Sigue Se ve Vamos Hemos llegado Hemos llegado Hemos llegado Hemos llegado Hemos llegado Chaval Que fresquito Mirad que vistas De todo Krabi Ay madre Tenemos que quitarnos Los zapatos Está salado Hay que quitárselos Y el otro Y el otro Fuera Esto es lo típico Aquí chicos Ir descalzo Sí Corre un fresquito Más bueno Macho Buah Huele incienso Esto la verdad Que mira Después de todo Hay que decir Que merece la pena Que es como Yo que sé Como una prueba Personal Un reto Como quieras llamar Esta gente Seguramente que creen Esto Como si fuera De esto de procesión No sé cómo explicarme Como un camino Porque abajo Hay un templo Bastante importante Para ellos Aquí arriba Hay otro Buda Como si fuera Una peregrinación Por así decirlo Abajo nos han puesto La pulsera Pues bueno Hemos subido andando Con este calor Los 1200 y pico escalones Y esto es precioso Estoy súper sudado Pero es que Me da igual Tenerlo un poquito claro Yo creo que es una cosa Que todo el mundo hace Pero también tenéis que saber Que no es un paseo Que cuesta Pero mirad Merece la pena Este rato Mirar desde donde Hemos subido O sea Desde ahí venimos Y esta es La otra parte Donde está El famoso Bud Tigres no hay Pero perros Si Como habrá un perro Aquí A 300 metros de altura Ahí abajo A la escalera A la sombra El pobre Que ya no sé Ni qué comerá Pero vamos Que aquí está Esto que parece Vamos Parece como Lo de la película Esa de Avatar Que bonito Pues este es El último altar Ya de todos La verdad Que el que tenga Vértigo Le va a dar impresión Porque yo no lo tengo Y estoy así Agarrando la cámara Como si se me fuera A caer Porque es que Es que Lo que le decía A Patio el otro día Que parece Normal que luego Crean en dragones Y en monstruos Y no sé qué Pero si es que Mira que montaña Así que parece Que va a salir Por ahí Un dragón De aquella Es que vamos Que paisajes tan bonitos Tenéis Bueno Vámonos Bueno Vámonos para abajo Que nos vamos a ir a la playa Directamente Última excursión Que nos queda A ver que tal es la hojada Porque luego siempre pensamos Que es fácil Y a veces es lo peor Porque tienes que ir ahí bajando Bueno yo había leído En los foros Que te vas dejando ahí Un poco Los gemelos Y eso sí Ahora vamos a ver Así que nada Vamos a por las tapas Y para abajo Pero nos están temblando Yo no sé si por la presión De echar todo el peso En el cuerpo Y las rodillas Que parece una tontería Pero le cargas demasiado Mirad lo que nos pasa En las piernas Que timblan solas Si estamos rectos No Pero a la que te eches Un poco para adelante Mirad Mira A ver de lado Mirad eh Estoy recta o nada Pero a la que le vas echando Un poco el peso Mirad Arranca la moto Mira 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 Twerking Madre Twerking Mira el pie Cari Sale solo Y yo no lo estoy haciendo Mirad Sale solo eh Bueno estamos bajando Mirad igual que sudada Llevo obviamente nada que ver Pero ya es que llega un momento Como que te da igual Esta sudada Que es lo de menos Las rodillas Se te parten un poquito O sea si tenéis alguna lesión O estáis ahí un poquito jodidos Vais a sufrir un poco eh Porque hay que bajar muchos escalones Y cuesta la verdad Yo tengo una de ellas Un poquito tocada Porque me lesionó hace mucho tiempo El isquio Lo tengo bastante entrenado Y muy controlado Y no me duele Pero si que Cuando hago mucho esfuerzo O cosas así Cargo mucho peso En sentadillas Tal Si que noto la molestia otra vez Y ahora mismo tengo que decir Que la tengo No es mucho más que eso Pero bueno Puede ser que mañana Tenga un poquito de molestia Y bueno El caso que nos queda Muy poquito ya Estamos Esta es la bajada Que me dice que no Que no grabe Es que flipar Es que ni se ve Un aplauso Que hemos bajado Y mirar como hago todo Mira mis piernas Mira Mirar que fallo Vas a tener unos agujetas Flipas Podemos decir Que ha subido 1.237 escalones Y los has bajado Y que soy un héroe Y que no nos han esperado Ni los monos Que están por ahí chaval Están de la hora de la comida Yo creo Porque mira Aquí sigue el amigo Bueno pues ya Hemos bajado La verdad que ha sido Una buena paliza Tengo un hambre Que flipas Eso también te lo puedo decir Son las 1.30 me parece Así que me voy a poner mis cascos Vamos a poner el Google Map Otra vez Y nos vamos de vuelta A Onan A la zona nuestra Vamos a ver si nos dejan Alquilar la moto Hasta la noche Para poder movernos hoy Mañana nos vamos A cosa muy Y vámonos directamente A la playa Nos vamos a ir a ver Riley Beach O Riley O como se diga Que no lo sé Así que Aquí dejo el vídeo Si queréis seguir viendo La aventura Y ver la playita A la que vamos a ir ahora Tenéis que iros al vídeo Y al canal de Patri Cienta Y nada más guerreros Yo creo que hoy Hemos hecho ya el entrenamiento Totalmente Y nos merecemos Una buena comidita Así que nada Espero que os haya gustado Darle like Si os ha gustado Comenta O haz lo que te dé la gana Y sobre todo A Patri Que vamos Se lo ha currado muchísimo Subiendo a tope Como una campeona Que a ella le cuesta mucho Y más con este calor Y nos vamos